¿Qué tiene calor aquí en tu pueblo? Puedo ir a la sopra, hombre. Puedo ir a la sopra, joder. Lo cojas a la sopra. Puedo ir a la sopra, no soy tonto, no soy tonto. Llamo a mi madre, a los compañeros, viene hoy de la tarde. Aquí, si tengo una gente a probado o no. No, aquí te traigo a la gente, viene a la foto. Muchas gracias, hermano. Llamo a mi mamá. ¡Carlos!